La hamburguesa sin gluten que podía contener trazas de gluten. Esta campaña se ha hecho viral por una contradicción evidente que vemos en su mensaje. Por un lado, se anuncia como una hamburguesa que no tiene gluten, pero seguidamente nos dice que puede contener trazas de gluten. Esto es legal, se puede hacer. El mensaje de puede contener trazas de es un mensaje precautorio, de advertencia, que se tiene que hacer únicamente si has hecho un análisis de riesgos. Es de manera voluntaria y lo muestran las empresas cuando dicen no puedo evitar que aparezca este alérgeno al final de la cadena de mi producción. ¿Qué es lo que sucede? Que el caso del gluten es especial y tiene una normativa específica. No podemos tratar al gluten como el apio, la mostaza o el sésamo. Y en este caso, para garantizar y que tú puedas usar la mención sin gluten, tiene que tener menos de 20 partes por millón. Lo que verdaderamente certifica que se ha hecho por laboratorios independientes, en este caso europeos, es esta espiga barrada. Hay otra clase de sellos que sí que están aceptados por la comunidad celíaca, pero que esos análisis son propios. Hay que tenerlo en cuenta. Así que esta campaña no está cumpliendo la normativa. No puedes decir que un producto es sin gluten y luego decir que puede contener trazas de gluten, ya que una de estas trazas contaminaría el producto en gran medida y ya os digo que tendría muchísimo más que esas 20 partes por millón. Si tú, después de todos tus procesos, no puedes garantizar que tienes menos de 20 partes por millón, ya te lo digo, tu hamburguesa no es sin gluten. A lo mejor estáis pensando, bueno, Hitor, no te pongas hater. Apenas tiene gluten. Para esas personas que pueden tomar un poquito no pasa nada. Y es que estoy completamente en contra de este tipo de mensajes, porque al final lo que están haciendo es restar la importancia a la rigurosidad con la que deberíamos tratar la ausencia de gluten dentro de la alimentación. Así que bravo por intentar lanzar cosas nuevas al mercado, pero eso sí, que se hagan de forma correcta, de forma rigurosa y sobre todo que cumplan la legislación.